Muchas veces me contrato con la realidad de poder comprender que me necesitas moldear Así que moldéame, yo soy tu vasija y tu mi alto arero Así que moldéame, quiero que en mi vida tu seas el primero Así que moldéame, yo soy tu vasija y tu mi alto arero Así que moldéame, quiero que en mi vida tu seas el primero Moldéame, ese es mi primer deseo, que saques de mi lo que yo no veo Que entres en mi corazón, para que quites todo lo que no sirve en mi interior Quiero que me moldees de manera especial, ahora completa en mi puedas realizarme Y llenarme, para que yo pueda amarte y cada día más anhelarte Así que moldéame, yo soy tu vasija y tu mi alto arero Así que moldéame, quiero que en mi vida tu seas el primero Así que moldéame, yo soy tu vasija y tu mi alto arero Así que moldéame, quiero que en mi vida tu seas el primero Deja que Dios te moldee, para que seas un vaso limpio En sus manos, ser útil para su obra Profundizar e intimidar contigo, que yo sienta el calor de tu abrigo Y en las noches oscuras, tu estés conmigo y me libres del enemigo Consolándome, tu sigues ayudándome, por siempre seguiré exaltándote Y buscándote, para ver tu gloria, que siempre me des la victoria Muchas veces me contrato con la realidad De poder comprender que me necesitas moldear Así que moldéame, yo soy tu vasija y tu mi alto arero Así que moldéame, quiero que en mi vida tu seas el primero Así que moldéame, yo soy tu vasija y tu mi alto arero Así que moldéame, quiero que en mi vida tu seas el primero A, SL, M, O, T, A, Y, L, 11, M, J, K, 1, K, 1 Este es mi sencilla Este es mi sencilla